Nos reunimos nuevamente para liberar a dos caballos, a una mamá, la petiza, y a su bebé bandido de unos 20 días. La verdad que lo primero que quiero hacer es agradecer a Antonio por entender, por comprender, por pensar en sus caballos, en darle una mejor calidad de vida. Hoy recuperan su libertad, van a un predio muy grande en Escobar, donde van a poder vivir de manera libre. Es un día a día de entender, de comprender, de concientizarnos de que todos los animales son seres sintientes y que también tenemos que pensar, trabajar y cuidar a ellos. Es un trabajo entre todos los vecinos y vecinas que tenemos que pensar por el bien de todos, de los que más nos necesitan y entre los que más nos necesitan están nuestros animales. Así que una alegría poder seguir avanzando con este programa, poder seguir brindando y recuperando la libertad de muchos de nuestros animales. Es la ordenanza de tracción a sangre que votamos hace dos meses en el Consejo Liberante de San Fernando. Fue votada por unanimidad y gracias a esa ordenanza y a la decisión política del Intendente, hoy podemos decir que otro caballo más gana su libertad. Antonio cedió los dos caballos para que, bueno, bandidos de chiquitos tengan la libertad que merecen. Vinieron dos proteccionistas a acompañar también y trabajando en conjunto para estar a la vanguardia de lo que es el medio ambiente, la naturaleza y que cada animal tenga el tratamiento que se merece. Cada vecino que trabajaba con su carro le damos la posibilidad, dándole un carro eléctrico, de que siga trabajando y que pueda de alguna manera llevar el alimento a sus familias. Entrego mi caballo, que se va en libertad, por lo que hizo el municipio de San Fernando, que él lo entregó algo para que sigamos trabajando y que los caballos van a estar donde tenían que estar hace rato. Mi petiza, hace ocho años que yo la tengo, tuvo crías 20 días más o menos, que descansen los animales. Toda la vida van a estar bien cuidados. Estoy orgulloso de la Municipalidad de San Fernando, que me dio esta posibilidad para que nosotros andemos bien y trabajemos, y sigamos trabajando y nos quedemos parados. El sombrero por el casco.